hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal de mandala world bueno tiempos invernos quería contarles aquí esta imagen que estoy mostrando en este momento es de una aplicación muy buena que me encontré que se llama seal pine drawing bueno después de dibujar el modelo él te hace esta animación muy espectacular la verdad es que me gusta mucho como hace el proceso de animación y bueno la canción de fondo se la quité porque pues no quiero tener problemas con los derechos de autor pero tiene una canción de fondo cada vez que me dibujo dibuja hace como una especie de piano bueno quiero invitarlos aquí para que miren estos modelos que voy a hacer a continuación esos dibujos trazados y espero que les guste muchísimo no olvides apoyarnos con un like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales con tus amigos y en whatsapp y en todas partes en todas las partes que puedas en todos los lugares y bueno vamos a ir con también continuando con los siluetas con los liotas para bordar los patrones de bordado y muchísimas otras cosas más que vamos a tener en nuestro canal también los obviamente las mandalas que siempre hacemos en el canal así que los dejo con estos procesos que espero que les guste muchísimo nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.